Hola, soy Laura Sánchez y sí, estoy estrenando micrófono. Si escuchan el audio un poquito diferente, es uno, porque estoy estrenando micrófono y dos, porque estamos en verano y hace un calor terrible, así que dije no puedo pasar un año más grabando con el aire apagado y muriendo del calor. Así que decidí usar un micrófono y creo que se va a escuchar un poquito mejor como el aire, o sea, un poquito menos el aire. Bueno, este video es una mezcla de reviews, story time, mi experiencia, bueno, un montón de cosas, pero este video me lo pidieron muchísimo y yo les había dicho que quería hacer un video más o menos sobre esto y es hablando sobre las extensiones de pestañas. Si se acuerdan, en uno de mis viajes, la última vez que estuve en Chile y la primera vez que he estado en Chile, una empresa o un establecimiento local, no sé, me ofreció ponerme pestañas postizas, pero bueno, en verdad se llama extensiones de pestañas. Estas pestañas se ponen casi que una a una y se ponen en nuestras pestañas naturales y lo que hace es alargar las pestañas como con un pelito de mentiras. Tú también puedes elegir entre diferentes largos, qué tan largas las quieres, qué tan naturales quieres que se vean, qué tan falsas quieres que se vean. Obviamente yo me fui por lo más falso del mundo, yo dije las quiero súper largas y además quiero que me pongan unos pelitos rosados. Yo escogí un tono rosado como fucsia y eran unos tres pelitos solamente como el final de las pestañas para que se viera diferente, pero quería un fucsia fuerte que no se fuera a ver como si tuviera un espacio. Se hubiera elegido como un rosado clarito, tal vez en la luz se viera como si tuviera un hueco en las pestañas. Aquí les voy a mostrar más o menos el día que fui, cómo se llama el estudio y todo eso. Bueno, ahora estamos en un sitio que ya van a ver lo que es, pero les voy a mostrar un poquito aquí por fuera. Aquí está Kami, Kami, Kami entrando y les va a gustar mucho. Bueno, entonces me quité el maquillaje. Era solo el suelo, me quité todo y me dio las cejas. Y este es entonces como el antes. Y Kami le están haciendo también algo allá. Se va a hacer un levantamiento de pestañas, entonces le van a quedar así más crespitas. Ok, ya estamos listos y vamos a empezar. Yo creo que las oscuras. ¿Esto? Sí, como uno que otro pelito por ahí. Perfecto, ya. Entonces, eso, listo. Listo. So cute, you don't need fake lashes. No, they look like fake lashes. Miren mis pestañas son muy grandes. Me las tengo que peinar, me dijeron que hasta que se me queden quieticas. Porque son tan largas que se despeinen, así que cuando me levanto en la mañana no me tengo que peinar el pelo, tengo que peinarme las pestañas. Qué bonitas, me gustan mucho. Y ahorita les muestro con la luz porque tengo unas rosaditas, pero es como un puxi oscurito. Oscurito, estoy como ya no. Oscurito, entonces no se ve mucho así en la noche, pero me gusta eso porque no quería como... Sentía que si me ponía unas muy claritas, se me iba a ver como un espacio en vez de pestaña. Hola, estamos en día 2 de Chile. Y me pude levantar, pude dormir una hora más porque ya tengo pestañas. Bueno, el lugar al que fui se llama Ceja Studio. Aquí está, aquí, aquí, Ceja Studio. Igual les voy a dejar aquí en la pantalla el nombre. Aquí hay una foto de mis pestañas, igual voy a descargarla bien e insertarla acá para que la puedan ver. Y ahí ustedes pueden notar en qué parte me pusieron como los pelitos fucsia y cómo se ven de bonito. Se ve muy sutil, la verdad hay que poner mucha atención para darse cuenta que están los rosaditos ahí, pero se ve súper, súper bonito. Pero bueno, en fin, aquí estoy es para contarles mi experiencia y tal vez recomendarles si deberían hacerse o no o probar o no las extensiones de pestañas. Entonces, como siempre, mis reviews o mis reseñas son súper honestas, quiero que sepan eso. Y sí me habría gustado que tal vez las pestañas que me hicieron tuvieran unas pestañitas más corticas como al inicio de los ojos y que después fueran viéndose más largas hacia afuera. Pero al mismo tiempo yo tampoco dije nada, o sea, yo no estaba interesada en buscar algo natural, entonces tampoco les dije a ellos como, oye, quiero que se vean súper naturales. No, por lo contrario, quería que se viera ya como si tuviera las pestañas postizas puestas. Por otro lado, me sorprendió muchísimo que no se sentía nada. Yo cuando uso pestañas postizas, apenas me las pongo, los ojos se me sienten súper pesados, como que me dan más sueño. Cuando voy a algún evento, en la mitad del evento estoy como así, porque no me duele ni nada, no es dolor. Es como simplemente que se siente pesado el párpado y me da más sueño de lo normal. O sea, siempre vivo con sueño, pero con las pestañas, o sea, me quiero ir a dormir ya mismo. Y me sorprendió mucho porque yo pensaba como, bueno, la sensación va a ser similar, pero yo creo que después del segundo o tercer día aún no se acostumbra. Y no, la verdad no sentí nada, no se sentía pesado, ni siquiera se sentía como si tuviera algo nuevo en las pestañas. Nada, lo único que medio sentía es como que si miraba hacia abajo o me miraba la punta de la nariz, si sentía como, bueno, no sentía. Veía como que habían más pestañas y veía como más negro arriba, pero nunca sentí nada incómodo ni nada extraño. También quiero que sepan que el procedimiento puede durar entre hora y media y dos horas y media. O sea, es bastante tiempo que tienes que estar así acostadita en la silla con los ojos cerrados mientras te las van poniendo. También durante ese proceso no sentí nada ni de dolor ni de incomodidad, simplemente era como mucha curiosidad de querer abrir ya los ojos y ver qué era lo que estaba haciendo en mis ojos y cómo me estaban quedando. Pero nunca sentí incomodidad ni nada, de hecho casi me quedo dormida. Y quiero incluirles también acá una historia de algo que pasó durante mi cita, durante, mientras me estaban poniendo mis pestañas. Y es que entró una señora y la señora tenía como gafas oscuras y cuando se las quitó tenía los ojos así súper hinchados y rojos. Entonces apenas yo vi eso yo como, uh, ¿qué le pasó? Y estaba un poco asustada. Pero después la señora obviamente estaba como acá al lado mío, le estaban haciendo a ella también un procedimiento y la señora estaba contando lo que le había pasado. Entonces eso es para que ustedes por fin lo escuchen y lo tengan muy en cuenta. Esta señora fue a un sitio en donde no sabían hacer pestañas y le dijeron que sí sabían, que eran profesionales. Ella puso su cabeza y como que les dio la confianza de hacer lo que ellos quisieran en sus ojos. Entonces ella se acostó, le hicieron las pestañas, se veían súper bonitas, se fue a la casa y a los dos días le empezó a doler, a picar, a doler, a picar. Así como el párpado y esta parte de arriba del ojo. Si ustedes han tenido un orzuelo o les ha dado una infección en los ojos o lo que sea, saben lo doloroso que es simplemente parpadear o tocarte un poquito el párpado si te llegó a pasar algo en los ojos. O sea, es muy doloroso y además que da mucho miedo. Yo siento que es como que terror porque son tus ojos, o sea, son tus ojos que es como que tan delicado. Uno puede arriesgar la vista, uno puede arriesgar un ojo, o sea, es terrible donde hagas esto en un lugar en donde no saben. Así que siempre asegúrate que en el lugar al que vayas lee reviews, métete a la cuenta de Instagram, mira que tengan fotos, que la gente no se queje y que sea pues un lugar certificado. El caso fue que esas pestañas no se pegan a la raíz, o sea, no se pegan como cuando uno se pone pestañas postizas que uno se lo pega como encima de las de uno y tocando la piel. Esas pestañas la idea es que se peguen al pelito de la pestaña natural, no al folículo, no a la raíz, no a la piel. Porque esto va a impedir el crecimiento natural de nuestras pestañas o cada vez que se caen nuestras pestañas naturales. No sé, mejor dicho, voy a tapar el folículo en donde crece la pestaña natural y esto es súper peligroso. Hagan de cuenta es cuando uno se afeita o algo así y los pelitos no salen bien y termina resultando como en un grano, que es como un pelo así interno que no sale. Eso te puede llegar a pasar en los ojos, aparte de obviamente una infección o algo mucho más grave. Entonces, ustedes no se imaginan a esta señora el dolor en el que estaba, yo la escuchaba gritar. No gritaba los cuatro vientos, yo creo que por educación, pero la señora tenía el dolor más intenso del mundo mientras le intentaban quitar las pestañas. Y yo no vi nada porque ya tenía los ojos cerrados, pero yo escuchaba todo y decían como le salía como pegotes y pedazos de pegante de lo que le habían hecho mal en los ojos. Ella decía que el primer día y el segundo día se veía súper bien, pero ya desde el segundo día le empezó a incomodar, le empezó a picar y se empezó a sentir mal de los ojos. Entonces, porfis tengan mucho cuidado con estas cosas, la señora duró dos horas, que fue lo que duró mi procedimiento en ponerme las pestañas, solamente para quitarle lo que le habían hecho mal y todo el pegante que le habían dejado. Bueno, volviendo al tema de mis extensiones de pestañas, me gustaron muchísimo, estaba súper contenta con los resultados. Yo nunca he sido buena poniéndome pestañas postizas y siempre que me las pongo como que estoy pensando, me voy a dañar el maquillaje, me voy a dañar el maquillaje, me voy a dañar el maquillaje y me toma un buen tiempo simplemente tener mucho cuidado que no me dañe el maquillaje, que no se me despeguen, estar pendiente que la pestaña está pegada y no que estoy hablando con alguien y tengo la pestaña como así, se ve horrible. Entonces, estaba súper contenta porque podía levantarme en la mañana, ya tenía las pestañas listas, era simplemente tomar un palito de estos así, se llaman spoolie, que es como un cepillito así de los de ceja, pero la usaba para peinar las pestañas y asegurarme que estuvieran como derechitas y no así como súper mezcladas porque eran súper largas. Entonces, me las tenía que peinar y listo. Y bueno, pues estaba enamoradísima de mis pestañas. Lo único malo, y eso es algo que yo ya sabía, que yo lo hice, digamos, sabiendo esto con conciencia, es que esas pestañas requieren un cuidado especial. No tienes que comprar nada extra para cuidarles, es simplemente intentar no poner productos a prueba de agua, por ejemplo, como pestañina o como delineador, porque la idea es que no tengas que limpiar tu ojo muy duro ni tus pestañas muy duro, sobre todo usando productos aceitosos o que remuevan maquillaje a prueba de agua. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo las pestañitas están pegadas con un pegante especial que dura mucho más tiempo, pero no deja de ser un pegante. Así que con cualquier removedor que tenga alguna base en aceite, va a hacer que el pegantico se vaya desgastando, se vaya aflojando y que las pestañas se vayan a caer mucho más rápido de lo normal. Las pestañas normalmente duran, bueno, dice acá que dura tres o cuatro semanas, es decir, casi un mes. A mí la verdad me duró como dos semanas y eso que las dos semanas ya se me estaban... O sea, dos semanas completas. No, mentira, mentira, mentira. Semana y media, semana y media porque después de Chile me acuerdo que fui otra vez a Los Ángeles. Estuve casi una semana en Chile, después me vine a Los Ángeles y como a los cinco días ya no tenía nada. Entonces, obviamente yo sabía que esto me iba a pasar porque me maquilló casi todos los días, me maquilló a veces de dos a tres veces en un solo día cuando grabó los videos. Obviamente uso productos muy pesados en los ojos como labiales líquidos, delineadores a prueba de agua, productos a prueba de agua. Entonces cada vez que me desmaquillaba y no me quitaba el maquillaje con un limpiador solo a base de agua, yo era como, oh, ok, tengo que usar una base de aceite. Y cada vez que lo hacía sabía como que se me van a caer pestañas. Y obvio me hacía así y se me soltaba una pestaña, dos pestañas y así sucesivamente. Hasta que ya como a la semana y media ya me he quedado muy poquitas pestañas. Pero algo que me pasó y que me pareció súper chévere es que se iban cayendo y no se veía tan feo. O sea, obviamente se veían como unas más largas que otras, pero no se veía así terrible, como no puedo salir de la calle así, no. Entonces eso me gustó mucho y la verdad se me fueron cayendo solitas. No fui a ningún sitio porque me dijeron que si me las quería quitar, no me las fuera a jalar, sino que fuera un sitio especializado para que se me cayeran. Pero la verdad no me molestaba que me quedaran unas largas y unas corticas porque sí quería un look así ya súper pestañotas. Me ponía pestañas una a una o me ponía pestañas postizas así de tira y ya está, no había problema. Pero obviamente sí me recomendaron, no uses para nada Rimmel porque no lo necesitas con las pestañas postizas. No uses nada que sea prueba de agua porque eso es para quitarlo, te vas a quitar tus pestañas postizas. Pero algo que quiero que sepan es que no te quita tus pestañas naturales. A mí no se me cayó ni una pestaña natural. De hecho acá tengo todavía mis pestañas naturales toditas y acá en la punta tengo unas una a una que me puse. Este maquillaje lo van a ver en el próximo video, no se preocupen, ya lo grabé. Pero no me pasó nada mis pestañas, no se me cayeron mis pestañas reales, no vi que hubieran parado de crecer ni que se me hubieran partido. Entonces yo creo que tiene mucho que ver el lugar en donde te las hacen. ¿Me las volvería a hacer? La verdad no. ¿Por qué? Porque se me van a caer muy rápido y siento que, o sea, si me da perecer hacerme las uñas que me demoró 45 minutos. Imagínense irme a hacer las pestañas ahora, que es como un costo más. Y además es como que dos horas de mi tiempo ahí acostada, que yo no me aguanto acostada dos horas a no ser que sea durmiendo. Entonces por eso no me lo volvería a hacer. Y sobre todo, esa es la razón principal, es porque sé que se me van a caer muy rápido y me tocaría estar yendo cada semana que me la retocaran. Entonces imagínense, me gastaría como esta vida y la otra haciendo eso solamente por mi tipo de trabajo. Si tú eres una persona que casi no se maquilla o que se maquilla muy suave o que se maquilla solamente por alguna ocasión especial, la verdad sí te lo recomiendo, se ve muy bonito, las pestañas se ven súper bonitas, los ojos se ven mucho más grandes, no tienes necesidad ni de maquillarte en la mañana, si ya no te maquillas o te levantas, te pones polvitos y ya estás lista. Porque no hay que ponerse ni rímel, ni delineador, ni sombra y los ojos ya se ven divinos y grandotes. Así que si eres ese tipo de persona que no se maquilla mucho y que no usa demasiados productos, corre a hacerte las pestañas porque te lo juro que se ven divinas y te ahorras un buen tiempo en la mañana para arreglarte. Así que bueno, esa fue mi reseña o mi review sobre las extensiones de pestañas. Ya saben que sí las recomiendo, pero para personas que no se maquillan mucho ni que se maquillan todos los días. Yo personalmente no me las voy a volver a hacer porque no tiene sentido volvérmelas a hacer si se me van a caer como que tan rápido. Y les repito, fue mi culpa, yo sabía lo que me tenía, yo sabía lo que venía, yo sabía que se me van a caer rápido. Pero era por curiosidad porque siempre había querido hacérmelas y me las estaban ofreciendo de más gratis. Entonces dije como obvio sí, ya si se me caen pues al menos no gasté mi dinero y probé algo que tenía muchas ganas de probar hace un buen tiempo. Entonces si están en Chile o tienen planeado ir a Santiago de Chile, les recomiendo Cejas Estudio. Ellos me hicieron mi tratamiento gratis, me lo regalaron, fue súper chévere, me atendieron súper bien. Las chicas que trabajan ahí están completamente capacitadas y saben lo que están haciendo. Yo viví la experiencia de ver a la señora que llegó con un trabajo súper mal hecho en sus ojitos que le dolió muchísimo y ellos mismos también ahí lo arreglaron. Así que muchísimas gracias Cejas Estudio por mis pestañas, perdónenme que me tardé un buen tiempo en hacer el video, pero he estado viajando un montón, ustedes también lo saben. Y igual quería contarles mi experiencia, que supieran lo que es, cómo se siente, cuánto duran, todo esto. Así que espero que les haya gustado este video, les mando un besito gigante. Y como ya saben, este maquillaje será el próximo video acá en mi canal para que estén muy pendientes. Bye. ¡Gracias!